Las estrategias que usamos en San Martín, César, en Colombia, para posicionar la discusión del tema del fracking y lograr, por ejemplo, movilizaciones, paros y otras acciones de movilización social, implicaron primero contarle a la comunidad los impactos de esta técnica, los impactos que ha tenido el fracking en otras regiones del mundo, desde la perspectiva de la protección del agua, el territorio y los ecosistemas. Ese fue inicialmente el trabajo. A partir de allí empezamos a tocar a diversos sectores de la comunidad, sectores sociales, económicos, políticos, invitándolos también a que se unieran a esta cruzada en defensa del agua y de la vida y logramos así sacar varios ejercicios de movilización que luego de un trabajo de lobby político, de relacionamiento con medios de comunicación y de empezar también diálogos con ONG, se ha posicionado ya no solo al nivel regional, sino en el nivel nacional e internacional. Hoy se reconoce la lucha que está dando la comunidad de San Martín desde hace más de un año por impedir que se realice el fracking en su territorio. Entonces hemos logrado dar una discusión que es mucho más grande porque la frontera del fracking es muy amplia en Colombia, lo que se piensa hacer, pero hemos logrado posicionar la discusión y también en muchos casos en que los ciudadanos se enteren de lo que está pasando y también se adviertan de la posibilidad de que se haga fracking en otras regiones de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!